ok este es el vídeo número 540 del curso de proyectos de software podemos seguir adelante por aquí voy a escribir flags run tuve que reiniciar visual studio code porque había una actualización perfecto en el vídeo anterior agregación de la llave foránea de tarifa it y sobre la tabla vehículo básicamente lo que hicimos en el vídeo anterior quiero verificar si la aplicación se encuentra en ejecución a ver seleccionar sede hay un error ok ahí que proceder a realizar algunos ajustes y esos ajustes tienen que ver con los cambios que hicimos sobre el modelo de la base de datos entonces estamos consultando esta ruta sede el id de la sede que es uno parqueos activos entonces verifiquemos vayamos a visual estudio code en road sede parqueos activos es esta ruta que hacemos en esta consulta básicamente consultamos la tabla parqueo obtenemos el módulo juntamos con el id del módulo luego módulo yo creo que hasta aquí no hay problema el problema viene en esta en esta lectura para conformar construir crear el jason de la información de los parqueos lo que se va a mostrar en pantalla entonces procedamos a realizar los cambios pertinentes el aire del parqueo vehículo placa tan tarifa entonces la tarifa la obtenemos parqueo vehículos tarifa y así tarifa y el nombre vehículo tipo así directamente costo así creo que estos datos no es necesario modificarlos porque no cambiamos la relación de módulo entonces refresquemos esta vista damos clic en seleccionar sede continuamos con el problema dice que obje que es no no tiene el atributo id línea 1791 vehículo tarifa el aire de la tarifa o sea esto viene como no vehículo aquí una especie de interacción claro que hay una interacción a ver tarifa miremos los modelos tenemos aquí debe estar colapsamos estas partes hasta donde llega vehículo vehículo tarifa tabla tarifa vehículos y la tabla tarifa vehículo hace referencia a vehículos bueno se va a la tabla tarifa sobre la tabla se va hacia el atributo tarifa en la tabla en la tabla en la tabla vehículo en el modelo vehículo en la tabla vehículo en el modelo vehículo porque no está funcionando vehículo tarifa en la tabla tarifa en la tabla tarifa tenemos algo que se llama vehículo vehículo backpopulates tarifa porque no funciona road tarifa roads tarifa vehículo si por un momento bueno la la información de la tarifa si la necesitamos en el en en la vista si si necesitamos esa información no la podemos omitir pero si por el momento dejamos aquí por ejemplo uno aquí abc y aquí digamos 100 esta vista debería funcionar ok el nombre de la tarifa queda fijo el valor de la tarifa queda fijo también el único problema tiene que ver con la lectura del campo tarifa control z control z control z control z necesitamos acceder al vehículo o sea no se puede acceder a tarifa y porque anteriormente a ver cómo estaba vehículo tipo y de vehículo tipo si podíamos acceder a la tarifa vehículo tipo ya no existe acá vehículo tipo si existe pero ya no podemos navegar hacia la tarifa desde vehículo tipo desde vehículo tipo se hace directamente desde el mismo desde el mismo campo tarifa desde tarifa directamente porque en el modelo relacional si nosotros nos fijamos vehículo la tabla tarifa y vehículos están directamente conectadas vehículo id vehículo id vehículo id está este campo es llave foránea para este campo de llave primaria en la tabla tarifa están conectadas de forma directa pero entonces por qué en roads no me permite hacer esto por qué no vehículo tarifa 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 Medio pago en parqueos, arrendamientos A ver, si tomamos como referencia medio pago y la comparamos con tarifa Tarifa hace referencia a vehículos Ahí aparece vehículos Que se conecta con la tabla vehículos Aquí medio pago se conecta con parqueo Y en parqueo hay algo que se llama medio pago Porque no se da esa relación Tendrá algo que ver el cambio que hicimos en la base de datos Quiero mirar un momento Divi Browser for Sequelite Echemos un vistazo a vehículo Indiquemos Modify Table Y nos dirigimos a Constraints Aquí está Tarifa ID Es una llave foránea Que parte del campo Tarifa ID Y que referencia El campo ID de la tabla Tarifa Hasta ahí todo se ve bien Echemosle un vistazo Hay un problema Aparentemente hay un problema Dice this action will open as the running Parece que ejecutó esta instrucción Entonces A ver, cerramos la base de datos La volvemos a abrir Esto lo podemos cerrar Discard Y nuevamente le damos clic derecho Modify Table Ahí está Tarifa ID Echemos aquí Echemos aquí Echemos aquí The changes will be reverted Modify Table Cancel A ver, intentemos nuevamente Para verificar si efectivamente Esa modificación que realizamos Tiene un efecto Ok Nos vamos hacia acá Refrescamos esta vista Seleccionar sede Se sigue produciendo el mismo error La lectura de los datos de tarifa No funciona Continuaremos en el siguiente video Adiós